Muy buenas forjadores, me pilláis aquí trabajando, pero tenemos una gran noticia que daros. Para nosotros es importante compartir las cosas que nos van sucediendo y tenemos una gran noticia. Es posible que en un tiempo, no muy lejano, no podamos grabar aquí nuestros vídeos en el taller, pero no es por nada malo. Acabamos de firmar un acuerdo con Puifu España para ser el espadero de Ibar, el espadero oficial dentro del parque, para las próximas temporadas. Entonces, allí podréis ir a vernos, trabajaremos en vivo dentro del parque, tendremos nuestra fragua artesanal, nuestro yunque antiguo y podemos seguir trabajando. Grabaremos nuestros vídeos desde allí y os invito a que descubráis Puifu porque es un parque maravilloso, es un parque temático, lleno de espectáculos y lleno de ilusión. Que es con lo que nosotros trabajamos, con la ilusión, con nuestras manos y poder explicar ahora a vosotros lo que sentimos cuando forjamos y lo que vais a sentir cuando nos veáis o veáis los espectáculos de Puifu. Y ahora sí que lo tengo que decir con más ganas. Nunca dejéis de forjar sueños y espadas. Para mí esto es un sueño y quería compartirlos. Bienvenidos a Puifu.